Ahí está Micucci que se hacía esperar para el salto inicial con Gerardo el Papita Isla. Alguna vez seguramente se toparon en la Liga Argentina. En la ciudad de Valdivia está atacando a Las Ánimas con Diego Ló, que marca los primeros dos puntos de este partido. Se inaugura finalmente el Mara José del Solar, el capitán de Las Ánimas, ex hombre de Valdivia, que se eleva y que convierte dos puntos más. El capitán animeño que fuera campeón en 2016. Dice el que tiene Las Ánimas ahora para buscar la ofensiva con el Calulo Naranjo. Son 3-3-3, el triple para Claudio Naranjo, el primer bombazo del partido que cae de gentileza. Suárez, el Chapa Suárez, dos puntos, largo lanzamiento para Sebastián Suárez. Las Ánimas a Micucci que tenía espacio para avanzar, lo aprovecha, da dos pasos adelante. Y el argentino, el oriundo de Junín, que pone su primera canasta del partido. Y lo dio Amado. Y ahí está nuevamente Amado a larga distancia con el triple levantando las manos. Su primero de este partido para Enzo Amado. Solo jugó 7 minutos Fabián Martínez. Y aquí está Gerardo Isla con la marca registrada, el sello de la casa, el gancho con la mano derecha. Alston que interrumpía la asistencia y la volcada. El Chapa Suárez que hunde la pelota en el aro y que pone dos puntos más para emparejar la pizarra. Volcada perfecta de Suárez García a Micucci. 3 contra 1 en Las Ánimas. Qué bueno lo que hacía el Calulo Naranjo, la fantasía del puntarenense. Dos puntos más para el hombre 10 de Deporte Las Ánimas. Contacto con la naranja. La pantalla defensiva, sin embargo, Naranjo lanza el tiro. Son dos puntos más. Es triple finalmente para Claudio Soto. Bienvenido al terreno de juego. Marcamos la falta a Naranjo, ¿no, Víctor Alex? Así es a Naranjo cuando anota a Micucci. Dos más y ya tiene seis. Aquí está Martínez, otra para Isla. Muy bonita la que dibujaron. La sociedad perfecta entre Nahuel y Gerardo. Aquí está Franco Morales. Largo lanzamiento. Son tres, tres, tres. Triple golazo de Franco Morales. El triple del armador entonces. Seguimos con el básqueto ofensivo para el Chapa Sebastián Suárez. Dos puntos. Finalmente es un largo doble para el Ancuditano. ¿Cuánto Valdía puede correr? La pierde del Solar. Alston en la recuperación. Y al otro lado es Amado finalmente el que se queda con la conversión. Tidia Morales arriba para Diego Lowe. Qué largo lanzamiento. Son tres, 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 tres. Triple bombazo, sambombazo de Diego Lowe. Una directa con los pican roll. Y el Chapa Suárez que también responde con lo suyo. Largo doble para el jugador del CD. Ahí está el número 91 que ya tiene dobles dígitos. Aquí está Franco Morales. Son tres levantando los tres dedos al cielo. Franco Morales, el líder de los fantasmas para un nuevo triple. Qué un gusto realmente ver jugar a Franco Morales cuando responde. Como en el casino, como en el casino, Rodrigo Espinosa. Tus tres y mis tres más. Y le da la espalda a su marcador que es Martínez en estos momentos. Morales por tres, 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 tres. Extraordinario lo de Franco Morales. Su cuarto triple personal en el partido. Y aquí está Morales con dos puntos más. La bandeja contra el cristal por la zona izquierda para que Franco Morales. El tercer cuarto y ha sido clave para esta diferencia cuando Valdivia quiere estrechar las cifras. Y ahí está Martínez, Nahuel Morales. Después que Lorca acudiera también en auxilio de la jugada. Qué bueno. Lo de Franco Morales que francamente es espectacular. El rebote ofensivo es del Solán el que manda ahí. Y al otro lado Naranjo que no perdona. Dos puntos más para el Calulo que ya tiene siete. Se le mostraba por arriba y el robo de inmediato. La quinta recuperación del partido para el Calulo. Claudio Naranjo que convierte dos puntos más y ya tiene nueve. En sus primeros dos puntos del encuentro. Qué bueno el pase de Toñón. Extraordinaria la canasta y la sociedad para que aparezca Sebastián Lorca. Diego Ló, otro de los hombres canteranos. Y el Showtime que aparece con la asistencia de Diego. La canasta de Cristian Carlos Samicucci que ya tiene 22 puntos. Se felicitan los animeños. Se extingue el tiempo. Se acaba el cronómetro. Se termina el clásico del Calle Calle. Señoras y señores, amigos y amigas del CDO. Celebra Jorge Luis Álvarez junto a Marco Beltamela. La tristeza para Juan Manuel Córdoba y sus dirigidos. Pierde el equipo de la casa.